¡Hola Pequis! Me llamo Tina y mi mamá trabaja en PRODECON. El día de hoy quiero platicarles varias cosas. Ustedes saben que vivir en sociedad implica lograr el bienestar general y con ello alcanzar una vida digna, lo que se consigue cooperando y colaborando para obtener los medios que satisfagan nuestras necesidades individuales y colectivas. Yo soy Emilio y hoy platicaremos cuáles son las necesidades colectivas y cómo se alcanzan. Vamos a ver qué nos cuentan Citlaly, David y Armando. ¡Adelante! Claro, las necesidades colectivas son las que tienen un grupo de personas, como parte de una comunidad, ya sea familia o país, y las podemos identificar porque para satisfacerlas se requieren muchos bienes y servicios básicos. Por ejemplo, para que todos puedan acceder a la educación, a la salud o a la seguridad, se requieren escuelas, hospitales, policías, militares, bomberos y todo eso cuesta dinero. Incluso, cuando pensamos en el alumbrado público, el drenaje o alcantarillado, el sistema de agua potable, los parques y áreas de diversión, todos estos espacios y servicios públicos son indispensables para poder desarrollar nuestras actividades en las mejores condiciones. ¿Verdad, David? Sí, y para alcanzar estas necesidades colectivas, es decir, para satisfacerlas, es necesario contar con recursos económicos, o sea, dinero, para obtener bienes y servicios que cubrirán estas necesidades. Ahora, Moni y Armando nos dirán cómo obtenemos estos recursos en nuestras comunidades. La mayoría de las sociedades se organizan de tal forma que existen personas encargadas de tomar las decisiones y ejecutar acciones para lograr obtener dichos recursos. En nuestro país lo hace el gobierno, el cual se integra de tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que se encargarán de pensar cómo conseguir esos recursos y después cómo gastarlos, con el objetivo de lograr el bienestar general. Así es. En México, los recursos se consiguen a partir de las contribuciones que hacemos todas las personas al gasto público, tal como lo señala el artículo 31, fracción 4, de nuestra Constitución Política, que es la máxima ley en nuestro país. Dicha contribución implica el pago de impuestos, los cuales son una parte o proporción del dinero que obtenemos de nuestro trabajo o patrimonio, que al ser recaudado es como logramos obtener los recursos para satisfacer las necesidades colectivas. Ahora vamos a conocer cómo se pagan los impuestos y para ello tenemos a Citlaly y Armando. Gracias Tina. No olviden que al pagar impuestos debemos hacerlo de forma proporcional y equitativa, pero siempre cumpliendo con lo que señala la ley. Además, cuando pagas impuestos, eres una persona que tiene derechos como contribuyente, los cuales aseguran que este pago lo realices informado, que tus datos personales sean protegidos, que puedas corregir tu situación fiscal, que la autoridad fiscal, o sea, la que te cobra, te trate respetuosamente y de forma ágil, eficiente y transparente, sin olvidar que tienes derecho a la justicia fiscal. Entonces, hoy aprendimos muchas cosas, y estas fueron... Que como sociedad, tenemos necesidades colectivas, cuya satisfacción asegura nuestra vida digna, y el bienestar general. Que para satisfacer dichas necesidades, es indispensable contar con recursos económicos. Que dichos recursos se obtienen del dinero de todas y todos, al pagar nuestros impuestos. Que con nuestra contribución, nos aseguramos de que todas las personas tengan lo necesario para una vida digna. Recuerden que las leyes garantizan la protección de nuestros derechos humanos, y uno de ellos es el derecho de acceso a la justicia fiscal. Así es, estamos muy contentos de haber compartido toda esta información con ustedes, gracias a todos nuestros colaboradores. Para conocer más de este tema, los invitamos a descargar la guía Mi Formación Tributaria, en la página de Prodecon completamente gratis. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!